Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 11, 12, 13 Creo 13 de enero Nada, ya estamos vestidos y todo Nos vamos a ir a la calle porque tenemos que ir Uno, quiero ir a un sitio de matcha que He pillado a una vlogger de aquí Por Instagram, en el que solo hacen matcha De muchos tipos y quiero ir a verlo Entonces le he dicho a Pau de ir ahí a tomar el matcha Dos, vamos a pasear a Gigi Tres, queremos ir a Anthropology Porque hay rebajas y queremos ver si hay Siempre suelen tener libros de recetas y estamos detrás De uno a ver si está Luego también tenemos que ir a la veterinaria Y luego Pau quiere ir a hacer 10 grados otra vez en Seattle Hacer solecito, de hecho vamos a ir Yo llevo debajo un vestido de lunares Esta sudadera, o sea este jersey Y una manga larga, entonces vamos a ir sin chaquetes y nada Y Pau quiere ir a una terraza a tomarse una cervecita En plan tipo al sol Así que bueno, el plan es ese Pero la verdad es que ya es bastante tarde, Pau 11 y media ahora mismo, que nada, que no me enrollo y que nos vamos a la calle Mirad a Gigi con una mujer en la cafetería Que bestia Hace amigos en todos lados Y la gente sacándole fotos Mira, la tercera que la coge Miradla por donde va, o sea Estaba por toda la cafetería saludando a todo el mundo Sí, debes absolutamente tenerla en la página Es muy diferente Hemos venido a la cafetería y me mola muchísimo O sea, mirad que papel más chulo tienen en la pared Y luego Gigi se ha hecho amiga de todo el mundo O sea, ha estado andando por aquí Todo el mundo tocando, acariciándola Se ha montado encima de tres personas La gente haciéndole fotos para Instagram Preguntándome si tiene un Instagram Que debería hacerle un Instagram O sea, te prometo, la mejor amiga de todo el mundo Una rompergastones Y nada, el té está súper rico Yo me lo he pedido con turmeric Que nunca sé lo que es el turmeric en español Aunque os lo dije el otro día cuando Gigi me manchó el sofá Pero eso Y Pau se lo ha pedido con eggnog Es una bebida típica de Navidad, ¿no? La americana Como que lo hacen muy típico aquí los americanos Mira, aquí pone que lleva leche Onata, azúcar, huevos Alguna bebida alcohólica Especias como vainilla o nutmeg Es nuez moscada Este es el aspecto que tiene Y el turmeric es cúrcuma Yo me lo he pedido, matcha con cúrcuma Está súper bueno Y el sitio, muy guay ¿Viste? La muerte a ese Y el jaleazo que va a dar ¿No más? Estamos yendo ahora a... Iba a decir ahora al ginecólogo, tío O sea, yo no sé El dermatólogo No sé, tío Siempre lo llamo como otro médico Al veterinario Para confirmar que el ojo de Gigi está bien A mí es que yo ya ni me fío Yo creo que si nos dice que está bien Y vuelve a estar mal Pau ya nunca más vamos al veterinario Vamos directamente al oftalmólogo, ¿no? Y nada, es que súper buen día, tío Parece... No parece enero, ¿eh? Ahora aquí en enero Están en sudadera Está de maravilloso Sí, es un gusto Y después yo no sé si bajaremos al antropología o sí No sé No sé, es que está como para el centro Estamos yendo a dirección opuesta al centro Hay que ir a la policía a poner la denuncia Tenemos que ir a la policía a poner una denuncia Por lo de la bici Porque, bueno, es que no os lo conté Pero Pau fue... Fue a decirle al chico de abajo Que había pasado con la bici, que no sé qué Y el chico dijo en plan Que pusiésemos una denuncia Que él iba a revisar todas las cámaras de seguridad Que el seguro de casa seguramente no lo cubría Y que para eso teníamos que poner la denuncia Entonces nos vamos a llegar ahora Que está ahí volviendo para casa Está la policía Nos vamos a llegar a ponerla Y a ver si sirve Pero vamos, la última vez que pusimos una denuncia ¿Te acuerdas? La del Target Por la tarjeta del Target Cuando nos robaron en el buzón de casa Para los que no veíais el canal O sea, para los que no estabais en el canal Por ese entonces No me acuerdo en qué vídeo lo contamos Creo que el título dirá algo En plan así de Nos han robado o algo así El Target nos tenía que mandar Una tarjeta regalo con un dinero Porque yo la perdí Y entonces me dijeron que no me preocupase Que me mandaban una casa Con ese importe de dinero Eran como 400 dólares 300 largos Y supuestamente cuando me tenía que llegar Yo esperaba, esperaba, esperaba Y no me llegaba Y acabé llamando a Target En plan de Oye, me tenéis que mandar este dinero No sé cuánto Se ve que se daba por entregado Nunca llegó Y entonces pusimos una denuncia De la que nunca supimos nada Así que bueno Espero que esta denuncia No sea igual que esa Mira, mira dónde estamos ya En nuestro sitio del año O sea, no paramos de venir aquí Mirad, hay aquí un peso A ver lo que pesa Gigi 7,6 ¿Te acuerdas cuando lo trajimos Que pesaba casi 4? Casi 4 Qué fuerte Eso cuántos kilos son Es como la mitad Más o menos Para hacerte la idea En plan Esta ahora casi pesa 4 kilos Qué fuerte mi niña Qué grande está ya Con las orejas de velocidad Siempre vuelta Un poco más o menos Un poco más o menos Tonka ¿Y Gigi? ¿Sabes dónde estamos? ¿Sabes dónde estamos, cariño? Guapa Ponte esta orejita bien Guapa, preciosa ¿Tonka qué? Que Tonka también Se las pone igual En blanco Es adorable Ya estamos en el verticinario Le acaban de dar un trit A ver si se relaja un poco Porque está eufórica No se lo ha notado Ok, bueno Bueno, yo solo voy a cuidarla Y... Nos estamos bien Aquí Y nos estamos Ok, te cuidaré Adiós Adiós, gracias Hola 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 Mira la saludando otra vez Gigi Amo 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 Gigi Y por fin Gigi ya está bien Solo espero Espero que le dure Claro, dice Pau Supuestamente Y es eso Solo esperamos que le dure De verdad Y que esté bien De verdad Que no le aparezca Otra vez en dos semanas Nos ha dicho que bien Al principio Porecita Entra con miedo Porque la última vez Le pusieron tres vacunas Una de ellas fue la de la rabia Y que no grabamos Que fue el fin de semana pasado ¿Ha hecho pis dentro? Ha hecho un poquillo En plan de los negros ¿De la emoción? Sí Y esa vez cuando tiene pipi Pues eso Que no grabamos Porque fue el fin de semana pasado Que yo no estaba haciendo vlog A mí mismo le pusimos como tres vacunas Nos volvieron a dar el medicamento de los ojos Porque volvía a tener el ojo cerrado Y nada Ahora pues eso Ya parece que está bien Que ha entrado con miedo al principio Porque yo creo que tenía como el mal recuerdo De lo de las vacunas Pero luego se le ha pasado Ha estado súper contenta Y ahora estamos a ver si hace pipi o caca Porque como está acostumbrada A hacerlo todo en su sitio en casa No le gusta hacer pipi o caca Y no ha dicho la veterinaria Que es normal En plan que ya mismo está acostumbrada A hacerlo dentro Y fuera como que no lo va a hacer Pero nos ha dicho Que como tenemos la terraza Que cambiemos su pañalito a la terraza Y que la acostumbremos A base de repetir prueba y error todo el rato A que vaya fuera De hecho nos ha dicho Que le pongamos una campanilla en la puerta Para que ella haga O sea que toque la campanilla Cuando quiera ir fuera No sé Muy raro Pero que ella lo ha hecho con sus perros Y que le ha funcionado Así que bueno Ya os contaremos lo que vamos haciendo Y ahora nos vamos a la policía Pereza total A la policía por el otro lado ¿Por el otro lado? Pereza total Pereza Mirad que guay Esta casa Esa casa en el árbol Yo creo que la están construyendo ¿No? O que es solo ahí un Es solo ahí una tarima Mira que bonita Con las escaleritas Me encanta Ya estamos en casa Y os voy a enseñar lo que hemos comprado Ya estoy comiendo Porque he comprado Estos chips Como estos nachos nuevos Y están buenísimos Son sin grano Y los ingredientes son súper limpios En plan estaban Los tenían como en la entrada En plan promocionándolos Y los he comprado Para probarlos Y están súper buenos Me recuerdan un poco A las 7 que os he enseñado En alguna ocasión Sí, las he enseñado por el canal Y también las he enseñado por Instagram Que eran aquellas que No llevan tampoco grano Ni harina Ni historia O sea, llevaban harina de casaba Comparados con los normales Que venden Pues está Está súper bien Luego también hemos comprado Semillas de cáñamo Yo me he comprado Un cepillo de dientes Me dejé el mío en España Y estaba usando Un cepillo de dientes de viaje Que tenía Entonces me he comprado este Lo estaba buscando de madera Pero no había en Whole Foods Entonces he comprado este Que está hecho O sea, como el palito Está hecho En el 99% Está hecho de planta Luego también hemos comprado ¿Os acordáis cuando fui en Navidad A buscar un jabón Para quitar mancha Y no estaba? Fui hasta el Trader Joe's Y al final no compré nada Pues era este jabón Y es muy bueno para las manchas Es como tipo jabón de abuela El típico jabón de sosa Este que hace la abuela Pues eso Luego hemos cogido Shiitake De estos Mandarinas Espinacas Que ayer Con la comida de ayer La gastamos Mis palomitas Y luego hemos comprado Levadura nutricional Que es como Bueno Es muy usada Por los veganos No sé si fuera de la alimentación Vegana y vegetariana También se utiliza Pero vamos Estos he considerado Un super alimento Utilizan como si fuese O sea, tiene como sabor a queso Nosotros la hemos comprado hoy Para porque vamos a hacer pasta Tiene un montón de cosas buenas Tiene aminoácidos Tiene fibra Proteína también Es rica en vitamina B Que ayuda a los músculos Y todo esto Para después del deporte No es la misma levadura Que se utiliza para hacer pan Biscochos y todo esto O sea, no Es inactiva En plan No sirve para subir cosas Ni nada Para hinchar cosas Ya he dicho Que es super buena Para después del deporte Y todo esto Como que te da energía Pero también es super buena Para el estrés Como para reducir la fatiga La vitamina B Se reduce Cuando tenemos mucho estrés O sea, se va reduciendo Y esto pues tipo Como que ayuda Dicen que es recomendable Tomarlo cuando En época En las que se tienen estrés ¿Alguien tiene hambre? Me está trayendo su cazorillo Ya voy Como he dicho antes Es rica en fibra Por lo que ayuda a regular El azúcar en la sangre Y nos tiene como más saciado Y aparte No tiene gluten Y lo mejor Es baja en grasa O sea que perfecta Y se utiliza eso La puedes echar en sopa La puedes echar en ensalada La puedes echar en pasta En pizza En lo que quieras Yo la he comprado Hoy para la pasta Y bueno Como el bote es enorme Supongo que La que voy a sustituir Un poco el queso Por esto De hecho esto Ya no hemos comprado Nada más ¿No? No Voy a echarla de comer A Gigi Y a preparar la comida Venga Si quieres añadirle Proteína animal Pues es añadirle El pollo El atún El pescado Lo que tú quieras Aparte del calabacín La espinaca Y la seta esta Ahora le ponemos por encima Cáñamo Y la levadura nutricional Y ya estaría ¿Vale? Si como pasta Es cuando voy fuera Y entiendo que sea 100% integral Siempre la que compro en casa Era antes de lentejas Ya como que la he aburrecido un poco Y he encontrado una marca Que se llama Banza No sé si la venderán en España Pero estoy segura Que si no es esa marca Habrá de otras marcas Sobre todo en herbolario Y cosas de estas Bueno en tiendas Biológica Herbolaria Ecológica En tiendas ecológica Yo la compro de garbanzo Esta es súper rica Sabe igual que la otra pasta O sea mirad la pinta Es igual que la otra pasta Y aporta mucho más Que la de trigo Así que venga A comer Y voilà Aquí está el resultado A ver que tal está Ya hemos terminado de comer Y mirad como está Gigi Tío Acabada Súper acabada La pobre No tiene O sea no se mueve Pobrecita Ahora ya se ha quedado dormida Pero antes estaba ahí Mirándonos en plan Os observo Pero no voy a dar por sacos Ni me voy a mover Ni nada Son ahora las 4 de la tarde Y nos íbamos O sea Estábamos en plan Debatiendo Si salí a tomar Un café Un matcha Lo que sea Llegarnos al antropor Y seguir paseando En plan Yo que sé Como aprovechar el domingo O quedarnos viendo una serie Pero tampoco tenemos serie Porque ya empezamos el perfume Y no nos gustó mucho Así que si tenéis recomendaciones Dejarlas en la cajita Por favor Escribirme por insta Y esto Creemos que nos vamos a ir fuera En plan Porque tío Hace súper buen día Para aprovechar ¿Verdad? Que luego yo me paso aquí Casi toda la semana encerrada No sé Pero como ya está tan acabada Y no queremos dejarla Sola tampoco No sé Nos da con penilla Porque vamos a pasear Nos la vamos a llevar en el bolsito Y cuando se ponga nerviosa En plan que quiera bajar Pues la paseamos Y yo tengo muchas ganas De ir a un café Que se llama Mr. West ¿No? ¿Te he dicho? ¿Cómo era? Mr. West No tengo ni idea Café o algo así No sé Y está cerca de la antropología Así que vamos a ir a tomarnos Otro matcha Necesito comprar Camp Shampoo seco Y la favorita Sefora Sefora, verdad Y a Zara Devolver el pantalón Aquel que me compré Mi blan favorito mejora Mira Te estoy haciendo un huerto Estamos por la calle Dando un paseo Sabéis no le apago Este típico frío Es como de Campoteja No sé O sea, para eso es un normal Cuando digo estas cosas Pero es como No sé A mí el olor y todo Te he dicho Me recuerda como a Campoteja No sé Me gusta mucho Dice Pau Es el frío perfecto Y la verdad es que sí Porque vas abrigadito O sea, ya no hemos puesto Bueno, yo abrigo, abrigo Pau como una chaquetilla Pero se está en la gloria Y mirad Estamos llegando A las bolas esas de Amazon Que son oficina Y jardín botánico Que os enseñé Cuando vinimos a Asia De primera vez Si no estáis en el canal Insisto Ir a ver esos vídeos Se llaman Las esferas de Amazon Y nada Son oficinas de Amazon Y por dentro son también Un jardín botánico Creo que no puedes entrar Todo el rato ¿No? O a partir de cierta hora O los fines de semana Sí que se puede entrar Pero entre semana no No me acuerdo No lo contó Alejandro Pero mirad Os las voy a enseñar Que ya me estoy acercando demasiado Al final no me van a coger la cámara Mirad Esta es una Y aquí al lado Hay otra Y ahí va, ¿eh? Ves que ahí va Aquí otra Pero no se puede entrar, ¿no? A ver, vamos a ver Sí, es un restaurante Y es súper mono Está cerrado el domingo Y mirad Aquí tienen la carta Hacen pizza, Pau Ah, ya he visto Qué monada Me encanta Y justo al lado Mirad Allí está el Space Needle Estamos de nuevo en el Ross No, en el Ross no En el Tijimax Que ya sabéis que nos encanta Hemos venido para coger tesorantes Y también para mirar Si había un mueble Bueno, que vimos hace tiempo Y nunca compramos Pero bueno, no está Y tampoco lo queríamos en realidad Total, que no hemos liado Porque hemos venido a la zona de perros Porque queremos cogerle a Gigi ¿Qué queríamos cogerle? Un cepillo, ¿no? Sí Porque ya empieza a soltar pelo Y mirad lo que hemos visto Este fue su primer juguete Lo destrozó, se lo cargó Los separó los tres Y hemos visto estas pelotitas Como tienen las suyas hechas pedazos Y cuestan solo tres dólares Se las vamos a comprar Que encima Vienen siendo cuatro Por reyes Nunca tuvo nada Es que hizo tres Sí ¿Sí? Por Dios, la cama, por favor Le estoy diciendo a Pau Que la necesitamos Y también la necesita Es buenísima, Pau Ya estamos en casa Pau se está yendo a la ducha Y yo voy a enseñar lo que he comprado En el Tijimax He comprado este cepillo de dientes Porque Pau ha decidido Que también va a cambiar el suyo ya Y entonces yo me he cogido este de madera Que tiene los pelitos estos en rosa Me parece buenísimo Un desodorante De estos también Sin aluminio, sin parabeno Y sin historia En el Tijimax Luego en Sephora me he arruinado Y me he comprado Champú seco De la marca IGK Y este tiene macha En West Elm Que hemos ido a verlo de la mesa Hemos comprado este abrelata Que José Carlos Si estás viendo esto Te va a encantar, ¿verdad? José Carlos es mi hermano Y le encantan este tipo de cosas Este protector del calor en Sephora De Living Proof Y pues nada Cuando lo esté usando Pues ya os contaré Y que no tuvo regalo de reyes Pues se ha comprado Estas pelotas monísimas Que le encantan Y las suyas las tiene O sea, es que No es solo Gigi Hemos leído Y me había escrito muchas Que tenéis Tekel Que lo destrozan todo Lo muerden todo Y es que tiene todos los muñecos destrozados O sea, sus huesos de goma Los peluches ¿Os acordáis que le compramos un cerdito en Ikea? Lo tiene destrozado la tela El Papá Noel que le compramos por Navidad Bueno, a principios de Diciembre Cuando puse el árbol se lo dimos El mismo día que pusimos el árbol Destrozado Bueno, le arrancó la nariz Le arrancó el bigote Al cerdito le ha arrancado Le ha roto ya las dos orejas Le arrancó el rabito Destrozado Entonces le hemos comprado esto Que es como tela De esta A ver Esto parece SMR SDS ¿Cómo es? Y nada, ahora voy a ducharme A ponerme el pijama Y no hemos comprado el libro de cocina al final Porque Anthropology estaba cerrado No, Gigi, no Ahora, espérate No hemos comprado el libro de cocina al final Porque Anthropology estaba cerrado No quiere hacer noche de cine Porque quería ir al cine Y ha sido en planería Ya son las 7 de la tarde Se va a hacer muy tarde Y es domingo O sea, mañana hay que madrugar Y nada, vamos a ver peli aquí Y quiere hacer pizza Y como compramos el otro día 3 bases Pues vamos a hacer la que queda Una pizza para compartir Y hay palomitas No sé